Hey buenas a todos aquí Sandro comentando y estamos aquí en un gameplay directo de minecraft 1.7.5 en los juegos del hambre como muchos saben Sandro porque no está jugando en el play es que este servidor es caca que a mí no me gusta de... no no porque no está jugando en el otro server que a mí me gusta más en min lc es que es caca y se me ha ido la conexión estaba grabando y se me va la conexión maldita sea uy 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 vamos vamos acá no no quieto 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 oh ah maldita sea mi tío me han matado ese que join 6 ese que join 6 ah tío que rabia team extreme en serio es mi launcher oh me había aparecido acá me he spawneado estoy usando el fraps ahora es un programa que me ha encantado la verdad me ha molado como no tiene la menor idea es el mejor programa para grabar videos del mundo toca vamos come corre perdón vamos tío mátalo mátalo maldita sea tío un poco más grande un poco más grande he puesto a la pantalla aunque si la pones un poco más grande se bajan los fps no sé por qué no ahorita me va 20 20 20 19 vamos a coger espada chicos que no he cogido el kit no no mierda ah perdónenme chicos pero esto es una cagada como como me voy a atacar así tío no 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 Me voy No vamos Chicos, nos vamos ya A ver si alguien ha dejado una espada de madera bien No, no, tío, pero ¿cómo vas a ser así? Maldita sea, esto es la peor partida ¿Cómo pueden ser tan malos de jugar así, tío? Maldita sea, hay estos servers que son una caca Yo nunca quiero jugar acá, chicos Por eso digo que es mejor mine el ese Acá debe de haber muchas cosas El cual esconde grandes secretos No, me escogieron, me cogieron eso Oh, no, tío Me gusta su peto Vamos, vamos Vamos, tío Tiene Ay, carajo Últimamente digo muchas malas palabras Pero si le estoy dando el tío, mierda Tim, tío Tim o no, dime Tim Tim Mierda Cago en todo Ah, mi Minecraft odio Ven pues, ven Tengo arco o no tengo arco Y me atraso Puto no, premium ¿Qué no le puedo dar? Estoy dando y no puedo Claro, y no me dan sus cosas, o sea Tengo unas cacas en este server Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Un chaval Un chaval Uy, chaval Ya, ya, chaval Chaval Maldita sea Minecraft Se me ha escapado la tía esa Claro, claro Claro, claro Tim Gracias Muérete, muérete No, maldita sea Tío ¿Por qué puedes estar Tan malo así? Es la última arena Que juego, chicos Cojo un cofre Me escondo acá Hago shifting Y me mata todo No me gusta Campear Pero Voy a hacerlo Es la mejor opción Corre Nunca corre Mi jugador Nunca Hago shifting Tim Tim Maldita sea, Tim Muérete, muérete, muérete 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 Que lo he matado Cago en todo Chaval Cago en todo Cuál Cuál, cuál Cuál entrado Cinco A la Ocho Ajo Maldita sea A Sejo Bout Mierda Muy bien Empieza en 30 Y llueve ¿Sabes? O sea ¿Por qué siempre aparezco acá en estos huecos? Y ellos no ¿Tienes un flechazo, mío? Yo Soy Spiderman Uy, que empieza, que empieza Uy, que empieza, que empieza No Vamos Por acá Tío Si conseguiría un diamante más Bienvenido a ser el diamante Y llueve, ¿sabes? Si no puedo ver bien Porque no tengo la pantalla completa Muérete Muérete, 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 muérete Muérete, Jet Uy, corre No debí meterme con esos Muerto, mierda Bueno, chicos Perdón por decir malas palabras Chao, chao